Busco uno, llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados, aquí está Elvira Rodríguez, nuestra prestamista de confianza. ¿Qué tal Elvira, cómo estás? Juan Carlos, muy bien. Te extrañamos, te extrañamos. Igualmente, nos fuimos los dos de vacaciones casi al mismo tiempo. Casi, casi que sí. Y bueno, por ahí estamos de vuelta acá y aquí el compromiso con nuestra gente. Y bueno, para aquellos que no nos conocen, bueno, somos profesionales de real estate y damos estos, estas directas a cómo hacer dinero con el real estate. Cómo se puede estar ahorrando dinero, cómo, qué debería hacer. Bueno, está gente con ya, con mucha experiencia que hemos ayudado a muchísima gente. Y bueno, no se automedique, no sé, muchas veces tenemos muchos clientes que le preguntan al hermano, al tío, y esas son sus mejores consecuencias. No, porque mi hermano ya compró una casa. Y por supuesto, que haya comprado una casa. ¿Sabes cuántos clientes he tenido que han comprado casas y cuando están comprando la segunda, la tercera conmigo? Dicen, oh, nunca nadie me había explicado esto. Es que muchas veces, aunque compres la casa, no te explican bien cómo es el proceso y la verdad que no saben. Entonces, preguntarle a un familiar o a un amigo que no sea especialista, que no lo haga todos los días, es como, vaya, como no saber de lo que estamos hablando. Por eso estamos ayudando acá, de donde crea que sea usted, usted es latino, vive aquí en Las Vegas, quiere comprar casa aquí en Las Vegas. Bueno, aquí tiene el canal exacto también. Elvira trajo algunos regalos que, solamente por estar conectado aquí, compartir este video y poner tres números del 1 a 75, le vamos a estar dando un regalo completamente gratis contra el silla de Elvira. Elvira, ¿qué nos trajiste hoy para esas personas que nos siguen? Ahora sí trajimos selección, Juan Carlos. Un poquito de todo. Como decimos nosotros los cubanos, te la tiraste con todo. A ver, para que veas, porque así, como digo, ya que regresando de vacaciones hay que regresar con ganas. Así mismo es. Así es. Entonces, mira, el día de hoy tenemos un set de cuchillos que están lindísimos. Yo los he usado y personalmente funcionan muy bien. ¿Oh, sí? Te lo recomiendo. Entonces, eso es un par de cuchillos. Tú sabes que me gusta porque me lo puedes alcanzar ahí. Bueno, no, no, vamos, ahora está esa parte ahí. Pero se ve como un cuchillo dorado. A lo mejor tengo que yo regalarlos con los cuchillos. Te lo iba a recomendar, ¿eh? En serio que sí, porque creo que esto sea una buena bienvenida para la casa. Pero mira, también traje hoy una bocina para toda nuestra gente. Que le gusta escuchar música de su Bluetooth, de su teléfono. ¿Un fluido de agua? Si lo quiere poner en la piscina, que es ahí donde se charpije un poco, no hay ningún problema. Porque sí es repelente al agua. Entonces, waterproof, como decimos acá. Tenemos un sartén. ¿Qué me dices tú? El sartonazo. Un sartén, ¿me decimos? Sí, un sartén. Y también tenemos una vajilla que tiene un poquito ya con sus tenedores y sus cucharas y todo. Para que ya lo tenga todo coordinado. Entonces, bueno, aquí tienes bastantes cosas. Y esto completamente gratis con solamente poner tres números del 1 a 75. Tenemos un bombo. No sé si... ¿Bombo? ¿Bombo? Que vamos a estar... Tenemos unas bolitas ahí en ese bombo. Y entonces, si la suerte es loca, a cualquiera lo toca, tiene 75 bolitas. Ahí, mira, ahí está Elvira. El bombo. Entonces, si la suerte es loca, a cualquiera a usted le toca, pues, puede seleccionar hasta tres números. Tres números. Tiene que fijarse porque si ya alguien seleccionó esos números, nosotros... Bueno, le vamos a decir... Uno de mis asistentes le va a estar diciendo, oye, ya ese número está tomado. Pero si pones los números, pues, se puede estar ganando este regalo. No tiene nada que perder y va a aprender muchísimo. Porque hoy vamos a hablar de un tema... ¡Pum! Un tema buenísimo ahí que... Bueno, ¿y por qué es buenísimo? Porque me están llamando muchísima gente, Elvira. Y me están preguntando... Juan Carlos, ya es buen tiempo. Los intereses están súper bajos. Están buenísimos los intereses. Es tiempo para... Para... Refinanciar. Refinanciar, claro. Entonces, compártanme este video porque vale la pena. Producción, haga que este video explote. Ponga. Ponga ahí porque, bueno, se va a estar ganando estos regalos completamente porque yo quiero que la gente se entere. Tenemos varios casos. Tenemos cinco casos. Porque cada caso es diferente. Y el de usted posiblemente sea un caso extra a estos cinco casos que nosotros traemos aquí. Pero bueno, la pregunta, esto le va a dar un caso muy general de cuándo. Y a lo mejor le va a dar una idea a usted de cuándo poder refinanciarlo, ¿verdad? Sí, son cinco cosas que son muy comunes. Entonces, obtuvimos las cosas más comunes. Entonces, cada persona una vez más es muy diferente a la otra. Entonces, al sentarse independientemente ya podemos rectificar si vale o no vale la pena. Así que, si no le ha dado like, si no ha compartido, dale like ahora. Yo le estoy dándole aquí. La divina, dale like para que ellos aprendan cómo darle like. Sí, sí, sí. Que se te caiga el dedo, pero dale like. Un corazóncito, un like, con una... Ahí. Sí, mira. Ahí está. Que se te caiga el dedo, pero dale like. Porque compartir es recibir. Si no comparte... Por eso nosotros traemos estos regalos, porque la vida nos ha enseñado que cuando usted da, usted recibe. ¿Sabe que es una filosofía de la vida que yo he aprendido que hay... Yo estoy como Einstein que dice que solo sé que todavía no sé nada. Nada. Así es. Y es mucho lo que estamos aprendiendo. Entonces, entre una de las cosas que me ha cambiado la vida son los libros que he estado leyendo últimamente. Son libros que me dan ejemplo de otros millonarios que han hecho... Que han salido delante, se han vuelto millonarios y... ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo... Me leo mucho, casi siempre el mismo libro, pero muchas veces no son libros, sino son videos en YouTube que hablo, que veo sobre gente que son emprendedoras y cómo salir adelante, cuáles son las características que tiene que tener. Tú puedes poner en YouTube cómo ser millonario o características. Para ser millonario, cosas así. Y te van a salir muchos videos, muchos videos que la gente ha hecho y muchas características. Pero bueno, sí les recomiendo libros que debes leerlo tres y cuatro veces, que es Padre Rico, Padre Pobre y que es Think and Grow Rich. Ese es el otro que leí. Bueno, tengo varios libros que me leo, pero esos los trato de leer nuevamente. Añade el de Success Principles, creo que te va a gustar. Ok, ajá, esto lo tengo, lo tengo ahí. Léase porque eso cambia la mentalidad. Y la... Todo, mira, Elvira tiene dos brazos, ahí tiene los dos brazos, tiene una cabeza, oreja, ojo. Usted también. Usted también. Sorry por aquellas personas que le falta algo, porque bueno, nada viene perfecto en esta vida. Pero la mayoría de las personas tienen lo mismo que tenemos nosotros. Así seamos de sexo diferente, tenemos lo mismo, lo mismo, lo principal. Entonces, ¿en qué cambia de ser millonario a no ser millonario? A ser pobre. ¿Qué tengamos aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo acabo de regresar de Cuba, Elvira, y te juro que me he dado tanto... Me doy así un impacto, es tan fuerte que me doy cuenta de que ya sé por qué los países subdesarrollados son países subdesarrollados. Y es por la mentalidad, en qué se gasta el tiempo libre. Como no hay cómo... Esto de la internet y la tecnología cambia a uno la persona, porque ahora tú puedes leer, ahora yo mis libros los leo acá, los pongo en mi carro. A veces estoy enseñando casas y de una casa a la otra me quedan 20, 30 minutos, ahí me pongo un libro a leerlo. Y en lo que voy, o me pongo a YouTube, y son 20 o 30 minutos que no pierdo. En Cuba, por ejemplo, yo soy de Cuba, no sé, me imagino que en muchos países del tercer mundo también pasa lo mismo, ¿no? Ahí está la mata de perder el tiempo, como digo yo. Ahí, vamos a jugar dominó, vamos a tomar una botella de ron. Y eso es lo que acostumbramos a nosotros los países del tercer mundo. Pero acá la cultura es otra. Tú puedes mejorar, pero es lo que pongas aquí. Es el libro del cual te lees a la persona con quien te juntas. Por eso yo siempre ando con los mejores, porque de algo se te pega. Y es que en este país todos somos diferentes, pero tenemos una cosa en común. Todos los latinos que vienen aquí porque quieren mejorar, porque queremos trabajar más duro y queremos echarla para adelante. Por eso es que cambie la mentalidad, escuche estos videos y son gratis. Y se van a llevar un regalo gratis, con el Sida del Vida. Que sean muy lindos. Sí, y gratis. Aproveche esa oportunidad, no se pierda estos programas. ¿Cuántos son estos programas? No sé, producción, si me puedes poner el cartel por ahí. Tenemos estos programas los martes a las 12 del día, jueves a las 12 del día y los sábados, con el Vida, a las 3 de la tarde. Pero miren qué lindas horas tienen ahí, un poquito para todo el mundo. Así que no hay excusa de que digan, no pude ver. Ajá, y cuando no lo puede ver aquí en esta directa, en la página Realtos Las Vegas, si ponen su Facebook Realtos Las Vegas, nos vas a encontrar. Pero si no, también puedes buscar en YouTube, como Realtos Las Vegas, Juan Carlos Carrera, y vas a encontrar todas estas cosas. Bueno, al pollo del arroz con pollo. Vamos hoy a lo que es el refinanciamiento. ¿Cuándo refinanciar? Tengo muchos clientes que me dicen, Juan Carlos, no sé cuándo refinancian. Y es que todos los casos son diferentes. Entonces, llegué a un estudio y hoy le vamos a poner estos 5 ejemplos. Así que, vamos a saludar un momentico rapidito por ahí a las personas que están por ahí. Saludos. Comparta, comparta, comparta. Vamos a ver, está por ahí Elia Ruiz. Está por ahí, ya puso sus números. Heidi, de Mayana, que dice, lindo sábado. Saludos a todos. Pues gracias, Heidi, saludos. Tengo a Jillian Pérez. ¿Quién más tengo por ahí? ¿Marie Zelaya? Zaira Giselle. Producción, ¿qué tienes por allá? Nadie Revolido. Cindy Miranda, saludos, Cindy. A todas aquellas personas que están por ahí, pues saludos. Yami Kardec, también está por ahí, ya puso sus números. Póngalo porque no tiene nada que perder. Los otros días, tuvo una persona, inclusive de la ciudad, y me dijo, Juan Carlos, felicidades. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes que en octubre es mi cumpleaños? No, 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 no es por tu cumpleaños. Es por lo que estás haciendo. Yo a cada rato me siento y veo tus videos y aprendo muchísimo. Ya había comprado casa. Dice, yo aprendo muchísimo. Para mí es un placer. La verdad que yo, gracias a todos estos prestamistas que tengo la oportunidad de que ven acá y aporte. Y yo me mejoro, trato de mejorarme. Y de esto mismo que yo trato de estudiar, me esfuerzo estudiando, pues estas son las cosas que producción llamándola ahora por teléfono. Es como para quitarle 50 dólares. ¿No creen que usted es buena idea así ahorrar dinero? Le quita a los trabajadores 50 dólares, boom. Pues cuando es... Déjame quitar yo el mío, no voy a hacer qué. No, ya yo lo puse el mío. Yo también, ya tengo el mío así. Le quitamos 50 dólares a producción y así hacemos dinero. Pues ya sabe, ¿cómo hacer dinero? Quítele 50 dólares. Un ahorro más para los regalos. Un ahorro más para los regalos, exactamente. Decirle más regalos para ustedes. Entonces, bueno, eso es aliento. Cada vez que tengo un cliente que mira estos programas y nos dice felicidades por el buen trabajo que estás haciendo, pues... Anima. Te tengo una cosa que tengo que probar. No sé si por ponértelo aquí en vivo, pero yo creo que sí, porque es el momento. Yo creo que el sábado que viene es mi cumpleaños. ¿Podemos especial tus cumpleaños aquí? No. ¿Dónde? Nos vamos para California. Yo creo que vamos a hacer la directa en California. ¿Producción, se podrá hacer eso? Por supuesto. No, a producción tú le dices... ¿Ranas? No, vamos. Dice producción que tú le dices ranas y él brinca. Bueno, a Cuba. Bueno. ¿A dónde vamos? Para California. Una playa. A Alaska. Vamos. Dice producción que para Alaska. Vamos a hacer entonces el próximo video. Vamos a celebrar. Esto es lo bueno de la tecnología y todo, que donde quiera podemos... Ojalá necesitamos... ¿Sabes algún lugar? Bueno, ahí nos preparamos después. Un lugar con buen internet para ver si podemos hacer la directa esta desde allá. Y vamos a preparar un tema bueno para el próximo sábado. Porque es sábado y nos toca el cumpleaños. Y como yo tengo acá una gente que... A Elvira... Es nada más que... Tú le dices el rumbo y ella pone las pieas en el acelerador. Eso no... Y ella se arriba esperando. Gasolina, ¿no? Que usted está acá. Dios mío, mi vida. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero bueno. Entonces, nada. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos por aquí otras personas. Dice Anisley Bajarano. También está ahí. Que si hay números disponibles, pues... ¿Cuáles son los números? Cris... Cris Cardé también está poniendo sus números. Oh, qué bien. ¿Cuántos cumple? Oh, es un secreto. ¿Cuántos años usted cree que tenga? O sea, a ver, ¿quién adivina? No, no. Porque a lo mejor hasta lo google y sale por ahí mirar. No, no puedo. No sé lo que dice Cris. Dice la... 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 Cris. Bueno, qué clase comentar. Bueno, aquí se escribe todo. Esto es Facebook. Estamos en vivo, pues, entonces hay de todo. Pero saludo, Cris. Saludo y bienvenido aquí a este show. Feliz sábado. Feliz sábado para ti. Esto... Vamos a empezar. ¿Qué te parece? Excelente. Vamos. El pollo del arroz con pollo. Y vamos a ver cómo... Cuándo usted puede saber si ya compró casa. Cuándo refinanciar. recuerde que todos los casos son diferentes y que bueno mira a ver si uno de estos casos se parece entonces lo mejor sería llamarnos y nosotros decirle cuál es el mejor momento para financiarlo a usted entonces producción estamos listos, vamos a contar del 1 al 3, y si estás listo yo ya estoy, 1 2 y 3 porque esto está producción me había dicho que ya estaba listo se ve bien se ve bien, dice, se ve bien, eso se va se va bien, eso es italiano vamos a ver y por qué ok, bueno entonces los intereses están bajos, debería refinanciar mi casa depende de la situación de la persona, y no solamente porque los intereses están bajos, muchas veces hay hay, por ejemplo cuando yo refinancié, y es uno de los casos que tengo ahí, que vamos a ver los intereses estaban altos y, pero sin embargo me combino porque bajé los pagos a la mitad y vamos a ver que cuál es el caso y cómo es el caso eso, ese fue el refinanciamiento de la primera casa que yo compré así es entonces vamos a ver vamos a ver los casos entonces antes de empezar yo necesito que ustedes sepan producción, si quieren pueden quitarle un poco de like a la cosa yo creo que todavía tenemos los mismos la misma canción de fondo no sé si sí, sí ya está bajado ya está bajado ok, gracias, gracias yo creo que me oigo mejor el eco mío se me oye mejor cuando no tienen la canción de fondo entonces bueno, hay cinco casos como les decía pero primero quiero que aprendan un concepto conceptos y que mucha gente a lo mejor no sabe y es la tasa de amortización producción yo creo que aquí hay algo que no está pasando que lo que está pasando que no está correcto que yo trato de ir a es tu laptop no está conectada o qué está conectada el script déjame ver está en duplicate no, estaba en duplicate ajá ahí está le pregunté a producción cuánto le debo quitar le debo quitar dinero yo le quitaría dinero que ustedes qué ustedes creen aconsejenme ahí qué le hago producción ahora sí entonces vamos a hay un concepto que deben saber que es el la tasa de amortización ponme más chiquito ese cartel donde dice cuándo me voy a refinanciar que es el tema hoy o quítalo por favor tasa de amortización qué cosa es la tasa de amortización Almir explícanos un poquito la tasa de amortización viene siendo un detalle o un balance detallado de cuánto es la cantidad que se va al interés de la casa en tu pago cuánto es lo que va al principal y el balance que queda después que se hagan hecho esos ajustes y esa tasa de amortización no puede ser uno anual o puede ser uno mensual cuando usted refinancia o compra la casa nosotros le damos una copia de una tasa de amortización pero viene basada mensualmente le dice paso por paso cuánto es lo que está bajando cada mes en otras palabras es una hoja detallada de no sé cuántas hojas desde cuánto sería el primer pago y cuánto sería el último pago de su casa y cuánto le paga el principal y cuánto le paga el interés y no sé qué otra cosa más y los balances cuánto va por mes entonces la gráfica esta que le enseño acá es muy importante porque si ves la parte amarillo significa esa es la parte del interés cuánto usted paga por interés desde un principio hasta el final la parte verde es la parte del principal de cuánto usted paga el principal y la parte la raya roja esa que ve acá la raya roja esa que ve ahí es cuánto usted paga el balance ese es el balance de su préstamo hasta que llega a cero en 30 años pum ya usted no paga más esa es una de las cosas súper buenas de estar rentando y estar pagando que usted sabe que llega un momento donde usted no tiene que pagar más así es entonces eso es lo bueno de comprarse su propia casa hay momentos cuando seas viejo que no tengas más ganas de trabajar pum pues ya no paga más casa y entonces el dinerito que te llevan por retiro pues lo puedes ir si es que te tienes en retiro porque hay mucha especulación que posiblemente la generación de nosotros no tengamos retiro pero al menos pero al menos usted no tiene que pagar una casa pues sería muy bueno ¿verdad? es la ventaja entonces y si usted es como yo que yo quiero que las casas que estoy comprando ahora se paguen en 20 o 30 años y yo recibir ese va a ser mi retiro al final yo compro la casa y este es el mejor negocio que yo he visto aquí en América de hecho los millonarios los utilizan mucho y yo estoy copiando la misma idea usted también lo puede copiar porque este es el país de las oportunidades es comprar casa si tiene que reunir un fondo ¿ok? tiene que reunir un fondo compra casa las rentas alguien le está pagando esa casa cuando usted la renta y al final 20 o 30 años ya tiene 10 casas hasta 10 casas mira puede tener usted financiada es decir que para comprar una casa usted no es que tiene que poner el entre y los costos de ciego ¿ok? y con esa inversión con ese poquito de inversión usted ya tiene esa casa y alguien más la pone a rentar y alguien más la va a estar pagando ese es el mejor y en 30 años si la casa vale 300 mil usted tiene 300 mil dólares ahí o tiene una mensualidad de mil o dos mil dólares mensuales en la persona que le esté rentando la casa así es ese es el mejor retiro que tú puedes tener en toda la vida imagínate si tuvieran 10 casas pagadas al tiempo que nosotros nos jubilamos dime tú que por cada casa le saques 10 mil te ganarías tú 10 mil dólares estaría muy cómodo muy cómodo y por supuesto hay casas ya no hay ninguna casa que tú puedas comprarla que la puedas rentar en mil dólares todas las casas se rentan de mil mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos es una barbaridad hasta mil hasta mucha más bueno una de las casas que tú estás rentando cuánto te están pagando ahora dos mil seiscientos es una casa un poquito más grande es una casa hasta la otra casa también en las diferentes áreas ya están entre mil quinientos a mil seiscientos dólares en la área está muy alta la renta últimamente claro que sí pero bueno entonces esa es la idea si usted puede invertir en bienes y raíces pum pero lo que quiero que se lleve de esta tabla esta tabla que vamos a pasar a la próxima hora es que al principio si ves la parte amarilla si ves la parte amarilla que está ahí la parte amarilla es el interés y la parte verde de nuevo es el principal si te fijas en la curva cómo hace que en la parte amarilla a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo lo contrario en la parte verde a medida que va pasando el tiempo pues la parte verde va aumentando que es el principal ok qué quiere decir que al principio en los primeros años en los primeros años de la vida del préstamo usted le paga muchísimo 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 al principal amiga al interés ahí yo quiero ver si están despiertos ustedes me dicen me corría no hace falta el café claro entonces entonces al principio casi que le estamos regalando dinero al banco esencialmente es interés compuesto ok y así funciona el interés para que no para que no busque entre interés simple todas las casas son interés compuesto correcto entonces la matemática al principio cuando compra una casa le paga muchísimo más interés y esto así al principal para dar un ejemplo nada más en esta situación que estamos mirando el pago del principal y el interés de esta persona en particular era 1134.27 centavos si usted mira ahí en esa en la pantalla esto es una casa de cuánto estamos hablando de un préstamo de 225.834 si estamos mirando el primer pago como lo puedes mirar ahí Juan Carlos 297 dólares se fueron al principal y 847 dólares se nos fueron al interés para que se den una idea de cómo trabaja al principio te imaginas que el pago es de cuánto 1144 1144.27 y de eso bueno hay que pagarle a escro que es los taxes y la aseguranza y eso no es el principal y el interés en la tabla que estamos mirando ajá ah bueno y entonces de ahí de esos mil y algo entonces 800 casi 850 dólares al interés y 200 y casi 300 al principal entonces qué es lo que hice yo qué es lo que hago yo y esto es lo que le recomiendo a todos para pasar a la próxima página y como conclusión de esta tabla cada vez que usted compre a casa póngale lo más que pueda al principal en estos primeros años en estos primeros años le pone 200 300 lo que sea que le sobre y yo me voy a decir Juan Carlos qué me sobra si yo apenas me alcanza pues tiene que hacerle tiene que reestructurarse a lo mejor tiene que ver en qué está gastando que no debe estar gastando ok pero mi consejo es que le ponga un poquito más al principal yo me hago la idea que mi casa vale 200 300 dólares más y eso es lo que pago pum y le pago un poquito más entonces vamos al primer caso caso 1 explícanos Elvira cuál es el caso 1 en esta situación esta persona compró la casa aproximadamente un año atrás compró la casa en 230 mil dólares y cuando estuvimos haciendo el análisis de si valía o no valía la pena nos dimos cuenta que la casa en sí de valor no había subido mucho había subido nada más esto es un cliente real esto es un cliente real que te llamó a ti por teléfono y te dijo hey Elvira yo quiero saber si puedo refinanciar todos los ejemplos que vimos son clientes que tuvimos que les asistimos a comprar la casa y que ahora están mirando a refinanciar porque pudimos ir al file anterior que hicimos cuando hicimos la venta de la casa o la compra de la casa y ahora el tiempo de refinanciamiento ok entonces este primer caso cuando compró la casa el interés estaba 4.5 y ahora se lo podías dar al 4 ¿verdad? sí lo cual lo bajaba medio punto bueno entonces me imagino que era una buena idea refinanciar se miraba como una muy buena idea bueno estoy ahorrando en el interés pero en esa situación no subió mucho la casa subió nada más 5 mil dólares en la casa el préstamo le iba a subir porque ahora que tiene un balance de 225 mil dólares los costos de refinanciamiento le iban a subir más no teníamos que mantener un FHA y por qué se mantuvo un FHA y cuál es la diferencia Elvira explícanos cuál es la diferencia un FHA y un comisional a la hora de refinanciar en la hora de refinanciar el FHA nos da la oportunidad de ir arriba de un más arriba del 55% del ingreso versus la deuda Juan Carlos que era lo que estaba pasando en este caso el cliente estaba ganando perdió un ingreso en la familia o la persona salió de trabajo y ya no estaba trabajando y entonces nada más tenía un solo ingreso en la familia y el ingreso versus la deuda estaba muy alta para tratar de mirar cómo se miraría el préstamo en un convencional ya eso me dio bolas como dices tú y me enredaste ahí porque bueno me imagino que eso es lo que están pensando mucha gente que no entiende que no entiende de este tipo de términos de conversación sí pero en otras palabras no podía clasificar para un convencional no podía clasificar para un convencional pero más bien es porque el crédito el interés el crédito estaba bien el crédito estaba bien esencialmente era porque el ingreso perdió perdió ingreso pero muchas veces también han tenido casos donde el crédito bajó y ese también sería una situación similar a este caso y entonces bueno si se bajó un poco el pago pero cuánto fue no fue mucha la diferencia estamos hablando de una diferencia de que 38 dólares tal vez por lo que estamos mirando ahí en el pago y es que la gente a veces no sabe que cuando usted va a refinanciar cuesta refinanciar y mucha gente dice mucha gente dice ah sabes que Juan Carlos no me interesa porque el prestamista me dice que se lo ponía arriba de la casa correcto no viene de tu bolsillo pero es dinero entonces si te pones a ver vamos a decir que te cueste 4 mil dólares y en este caso son 38 vamos a rebondiarlo a 40 dólares entonces tú dices sácame la matemática y el virus por favor si tú dices 4 mil dólares entre 38 si en esta situación ese se iba a tardar una cantidad de aproximadamente 105 meses entre 12 entre 12 que viene siendo casi 9 años para recuperar ese dinero ¿me entiendes? entonces no vale la pena en este caso refinanciar porque cuesta dinero y para lo que tú vas a estar ganando en este caso no vale la pena de refinanciar vuelvo y repito en este caso los intereses están mejores que cuando la persona compró la casa así es pero no ha habido ninguna mejora en el crédito y no ha habido ninguna mejora en el incremento de la casa ok entonces eso es importante por eso hay personas que compran la casa media renovada ya o le hacen un flip y entonces esas casas se demoran más en subir de precio sin embargo cuando usted compra una casa que hay cosas que hacerle y usted se las hace pues eso puede ser que le dé un valor y cuando vienes a ver tu casa vale un poco más entonces en este caso no es recomendable no es recomendable hacerle el financiamiento porque aunque aunque si el dinero de refinanciamiento no sale de su bolsillo se le está mejorando 38 dólares el pago mensual pero en otra cosa no se quita el PMI no estamos hablando en este caso no tiene ninguna yo no lo recomiendo en esta situación no creo que hay ningún beneficio para el cliente y que cosa es el MI Elvira el seguro hipotecario el mortgage insurance es un seguro adicional que usted le paga para el banco donde cuando usted no tiene el 20% cuando usted no tiene el 20% porque el banco está asesorando que si por alguna razón a usted pudiera perder la casa o decidiera no seguir adelante con los pagos de la casa y hay una pérdida el seguro hipotecario le da un porcentaje al banco de esa pérdida en otras palabras mire que inteligente es este banco déjame explicarle aquí hablando aquí entre tú y yo mira en otras palabras cuando el banco le conviene que tú pongas el 20% de down payment ¿por qué? porque 20% de down payment es bastante dinero vamos a decir que una casa de 200 mil son 40 mil dólares por supuesto que muy poca gente tiene ese dinero ¿entiendes? porque vamos a decir que el día de mañana tú pusiste tú ahorraste ese dinero que así era como era antes sí ponías el 20% ponías el 40% y como era así como único tú podías comprar casa de hace unos no sé 20 o 30 años atrás se inventó esto del PMI o seguro hipotecario no sé cuándo fue la fecha no me cuoten en la fecha si fueron 20, 30 o 40 años pero bueno desde que se inventó el PMI le dice le dice el banco ¿sabes qué? tú no tienes que tener el 20% yo voy a asumir ese riesgo de que si tú pierdes el trabajo y no puedes seguir pagando la casa yo me quedo con con la casa con la casa tú tú te vas a traer la casa yo voy a reposeer la casa la mantengo en mis libros y gané antes para la gente de antes le quitaba el dinero ese 20% tú lo perdiste bueno perdiste el trabajo te jodiste yo me quedo con la casa y con todo ese dinero que tú habías ahorrado por 20 años ahora yo me yo me quedo con ese 20% para las personas que no tienen porque dicen bueno vamos a ver cómo le podemos quitar dinero a la gente bueno mira yo voy a inventar una cosa yo te voy a prestar ese dinero pero te voy a estar cobrando por él ok entonces como único tú puedes quitarte este MAI es que la casa según tú hayas pagado y con lo que vayas creciendo la casa gane el 20% ahí se te quita ese MAI de lo contrario tienes un pago en este caso de 159 dólares hay una pregunta de la mesa a qué tiempo de comprarte una casa la puedes refinanciar después de los 6 meses el mínimo es después de los 6 meses 6 meses 6 meses casi siempre pero 6 meses hay algunas excepciones también hay que ver las cosas nosotros decimos que tiene que ser después de que hayas hecho 6 pagos de la casa esencialmente es lo que se muestra en los libros ok bueno ya sabes entonces pero bueno vamos a eso es lo que se llama el MAI y si usted va mira esta filosofía volviendo de nuevo si usted si le bajó el pago le bajó el interés pero tiene que esperar 10 años no lo suficiente porque tiene que esperar 10 años y en 10 años posiblemente tú hayas vendido la casa ¿me entiendes? porque la casa prácticamente es como los carros la gente dice oh este es el carro de mi vida este es el carro pero la estadística dice que a los 5 años se venden las casas 5 o 10 años la gente termina vendiendo las casas y los carros pues mucho más rápido que eso la estadística de los carros no sé pero la gente termina renovando el carro 1.8 ¿no? 1.8 creo que es lo que se dice que los carros no tengo idea pero si cada cierto tiempo las personas cambian su carro entonces la otra cuenta que tienes que sacar volviendo a la tabla de amortización si tú estás pagando 1.144 Elvira sácame la cuenta por favor y cuando yo te hago un refinanciamiento nuevo a 30 años de nuevo 1.144 ya ese primer año yo gasté 1.144 por 12 17.000 dólares 17.000 dólares entonces te hago un refinanciamiento de nuevo a 30 años lo cual no te costó tu bolsillo pero te lo ponen de nuevo te lo ponen de nuevo a 30 años y le ponen ese dinero arriba y ya perdiste ese año de pago y ya perdiste ese año de pago por lo cual si vamos de nuevo atrás a la tasa de amortización vamos acá a donde estaba lo amarillo donde vas a estar pagando más interés que al principal es un poco es un poco confuso esta historia yo espero que he tratado de decirlo lo más pero si tienen dudas por favor me dejan saber y bueno también me pueden llamar porque le podemos aclarar o puedo poner sus preguntas exactamente y podemos repetirlo entonces vamos a ver el caso 2 en este caso si se está ganando se bajó el interés se bajó el pago de la casa en como en 30 40 dólares pero no es aconsejable refinanciar fíjense que es confuso vamos al caso 2 ahora para que usted vea si se puede o no o si es buena idea o no refinanciar Elvira dime que cosa es este caso 2 en este caso 2 estamos hablando de una persona que si compró una casa una vez más hace un año atrás la compró la casa por 280 mil dólares la casa en este momento subió un poquito más de valor de la casa subió a 290 y el crédito mejoró mejoró también esta persona con su tiempo también mejoró el crédito entonces tuvimos varias cosas que fueron en la parte positiva para esta persona originalmente cerramos en octubre del año pasado donde estaban las tasas de interés un poquito más altas la tasa de interés más baja que pudimos obtener para esta persona fue el 5.25 no compró la tasa de interés no pagó extra por comprar puntos nos pusimos con la tasa del mercado lo que estaba al día y se basó con el 5.25 en esta situación estamos mirando que el pago de esta persona está saliendo en mil ochocientos cincuenta y seis con ochenta y siete centavos Juan Carlos a ver producción si nos puede quitar ponerlo más chiquito o algo ahí que para que se pueda ver el ahorro o cuánto es entonces en esta situación mejoró el 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 puntuaje de crédito pudimos bajar el interés un poquito más de medio punto no fue un punto completo pero un poquito más de medio punto y hubo por lo mismo de que la casa subió un poquito de más de valor el seguro hipotecario también bajó de lo que se le está cobrando el seguro hipotecario y el ahorro mensual en este en este caso fue de ciento cuarenta y siete dólares con veintiocho centavos en otras palabras hay muchas más cosas positivas en este caso todavía no se le quita el emai porque todavía no tiene el veinte por ciento la casa no subió lo suficiente pero en este caso el el crédito de la persona subió el interés le bajó bastante y se está ahorrando ciento cuarenta y siete y bueno si saca la cuenta por favor cuántos son cuatro mil dólares y puede ser un refinanciamiento a veces son dos mil dólares a veces son cuatro mil a veces son seis mil todo depende del banco y y bueno pero eh son veintisiete meses meses entre doce so prácticamente en dos años en dos años eh usted con ese dinero que se está ahorrando pues ya se va ya ya es como si no te hubiera costado nada el refinanciamiento ok entonces todavía no me quito el emai el mortgage insura todavía me pudiera quitar el emai pero como no ha subido eh hay dos formas de hacerlo una es que vamos a decir que tú reuniste un dinerito más se lo pusiste también y lo pones de down payment a la hora del refinanciamiento y la otra es que la casa haya subido lo suficiente para que haya una diferencia de un veinte por ciento de cuando tú compraste la casa a a momento ¿verdad? y eso puede ser mediante dos formas de nuevo repito que tú hayas pagado bastante a de esas personas que le gusta ponerle más dinero al al principal o que la casa solita haya subido bastante y eso por eso yo recomiendo a diferencia de mí tengo muchos clientes que van buscando aquella piso bonito cocina bonita cuando estaba comprando mis casas yo busco que tenga alfombra que tenga yo busco otros potenciales busco la estructura de la casa el local dice un una un cliché que hay en el real este que se llama location 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 si la casa está bien ubicada y tiene un buen layout eso es todo lo que usted tiene que mirar cuando está comprando una casa lo otro se puede viene siendo la zona renovable inclusive cuando la compra si tiene algún alguna habitación ahí para remodelar incrementarle el precio pues mucho mejor porque cuando usted le haga le cambia la cocina le pone un piso nuevo y que se yo ya entonces el valor de la casa sube muchísimo ok entonces en este caso aunque no se haya quitado el esmai si es y no haya subido mucho la casa nada más 10 mil dólares y no haya subido mucho la casa pues entonces si vale la pena porque en dos años ya tú te recuperas de lo que pagaste por este refinanciamiento y a partir de ahí para allá ya te estás ahorrando dinero tú y puede ser que bajaste el interés que dice que me quiten lo bailado ¿sabes lo que quiere decir eso? no no quiere decirle no sé si eso es cubano o qué quiere decir que bueno ya tengo el interés bajito si bien el interés malo ya lo estoy aprovechando sí ya lo más hice una cantidad más razonable quiere decirle yo bailé disfruté y ahora nadie me puede quitar eso así es ¿me entiendes? entonces esa es la idea pues si sube el interés pues al menos al menos no me va a afectar en ese sentido el interés ya lo tengo bajito otra cosa Elvira otra cosa que no hemos dicho aquí cuando es FHA y convencional hay una gran diferencia que no nos tocamos ahorita en cuanto en cuanto al PMI o a seguro hipotecario que es S158 que el problema es que con FHA es permanente por todo el préstamo tú tienes que pagar esta misma cantidad 158.29 en este caso pero si tienes un convencional ¿cuándo es que se quita? se puede quitar en cuanto a ustedes son comunes en el 20% del valor de la casa automático pues sea tan sencillo como 2 años o 5 años dependiendo si dejan ustedes que la casa naturalmente suba sola o si ustedes están contribuyendo al pago Elvira y aquí voy a preguntarte porque yo he visto como yo he trabajado con varios bancos tú también has trabajado en varios bancos por independencia a mi conclusión independencia del banco porque los otros días estaba cerrando una persona que decía que era convencional pero se caía el EMI a los 9 años ¿puede ser eso? lo que pasa es Juan Carlos se dice que a los 9 años y ya se lo muestran también en el EDI en el ONSTM que puede ser hasta una cantidad de 11 años la razón que lo hacen es porque ellos ponen bueno si estás comprando la casa en 200 mil dólares y estás poniendo 200 y pico de dólares al mes al principal nada más se va a tomar 11 años para que acumules esos 20% del valor de la casa entonces toma la tabla de motorización y cuando llega no están asumiendo que incrementa el precio de la casa no estamos asumiendo que se incrementa el precio de la casa es por eso que mencionan esa palabra buena pregunta esa ni la sabía yo digo 9 años ¿será que los bancos son diferentes? no es por porque no asumen que suba el precio de las casas sí que se mantenga todo estagnado por eso entonces que normalmente en 5 años puede ser que si es convencional esto se quita automático también también puede hacer tú pagar el apresor sí vamos a decir que yo soy la clase de persona que la casa vamos a decir en este caso número 2 la casa subió 10 mil dólares nada más pero yo le sigo poniendo un poquito más al principal que viene siendo una persona que dice bueno ya esos 150 dólares que estoy ahorrando me quedo con el pago igual y lo voy a poner al principal para pagar la casa más rápido si en un año el valor de la casa sube un poquito más y yo he puesto más dinero extra en el ahorro yo puedo llamar al banco y decirle mira yo ya creo que tengo ese 20% de diferencia entre lo que vale la casa y el préstamo de la casa y pagar por el apreizo para mostrar que ya tengo ese 20% libre para que se quite ese seguro apotecario precisamente de hecho tenemos el caso ejemplo de Pedro Emilio él compró la casa cuando él la compró con los mismos ojos que yo la compró donde tenía que hacerle algunas cosas la remodeló casi prácticamente le hizo un flip al año lo llamó le dijo ok ya mi casa vale vio que las casas alrededor de ahí ya valían mucho más y entonces lo que hizo fue que pagó ese apreizo y si efectivamente ya había pasado el 20% pues aprovechó y le bajó el interés y los pagos le bajaron también tengo algunas preguntas por ahí Elvira si dime dice dice Hayden Ayane cuando refinancea la casa al cuánto tiempo la puedes rentar siempre cuando ustedes están en la firma el tiempo de la firma y están refinanciando la casa como owner occupied donde ustedes van a vivir y recibir en la casa están haciendo una carta de intención de 12 meses por un año por un año hasta el año no se debe rentar la casa se supone que en los documentos es lo que dice así que tiene usted la intención completa de vivir en la casa por los próximos 12 meses ¿me pudieran quitar la casa si la rento antes? no ¿ah? no ¿y hay? no no te lo pueden quitar porque pueden cambiar las cosas lo que estás diciendo es que tienes la intención completa de mantenerte en la casa por los próximos 12 meses pero no me pueden quitar la casa no porque vamos a decir que pasa con la persona que trabaja aquí en Las Vegas y que le han dicho que ahora se tiene que mover para Arizona a trabajar allá la persona tuvo la intención completa de quedarse en la casa pero el trabajo lo ha movido entonces ha tenido que mover por el trabajo 6 meses después o sea que tiene que haber una justificación y la verdad es que casi nadie se pone como para eso correcto y lo otro es que también hay dos tipos de renta está la renta y quiero aclarar esto a lo mejor no sé si yo puedo rentar parte de la casa eso para nada es ilegal y es muy si usted se mantiene viviendo ahí y renta una recámara ajá usted está viviendo todavía en la casa o convierte el garaje y le hace un estudio está rentando la casa pero no la está rentando completa no se tiene que preocupar por eso porque eso no está con nada que tenga que ver con el refinanciamiento sin embargo si usted dice bueno me voy a comprar otra casa puede rentar la casa esa la puede rentar si se va para otro estado también la puede rentar no sé puedes irte tú a rentar y rentar esa casa lo puedes hacer pero tienes si por alguna razón hubiese alguna investigación con algo que no haya quedado bien en tu préstamo tienes que tener una buena razón por qué lo hiciste porque estás firmando un documento donde dices que tienes la intención completa de estar ahí por 12 meses ok entonces ojo con eso y tenga cuidado entonces vamos al segundo vamos al tercer caso tercer caso que dice el tercer caso en este tercer caso es de una persona bueno pueden ser dos cosas diferentes pero en este caso que tomamos fue de una persona que compró la casa en un buen momento cuando las casas estaban bajas tenían estaban a 140 mil dólares esta casa en particular y el día de hoy naturalmente ya nueve años después ya la casa vale una cantidad de 280 mil dólares esas son las gente que cogieron mango bajito como dice los dichos el dicharacho cogió la gallina una buena oportunidad sí compró una buena oportunidad compró la casa como a precio de gallina enferma has oído ese dicho entonces entonces bueno en ese caso la persona tiene bastante equity en la casa y qué pasó en esta situación la persona tuvo no sé si fue algún problema personal o creo que fue una enfermedad entre la familia donde empezó a utilizar las tarjetas de crédito se sacó dos carros y ahora está en una posición donde el pago de de los de las deudas de la casa esencialmente le está robando se está llevando todo el dinero donde vive cheque cheque y se siente que se está ahogando por lo mismo de que tiene tanto pago ok entonces qué puede hacer esta persona tiene bastante equity en la casa y y tiene tres mil dólares no sí Hansen no sé si puedes hacer eso un poquito más chiquito para que se mire en la parte de abajo tendré que quitar la parte azul abajo también sí por favor gracias entonces como podemos mirar en esta situación la persona tiene un excelente pago de la casa está pagando nada más 886 dólares con 49 centavos el pago completo de la casa pero desafortunadamente una vez más se ha puesto se ha mirado en la posición donde ha tenido que comprar un carro o dos carros en esta situación uno para para ella y otro para para la pareja entonces tienen dos pagos de carro y entre los dos pagos de carro está uno en 510 y el otro está en 451 y entre las tarjetas de crédito los préstamos personales y las otras deudas que tienen por allá están pagando 1213 dólares entonces este es el caso de la persona que tiene muchas deudas pero sin embargo compró casa en muy buen tiempo en muy buen tiempo y tiene ese equity y entonces ahí tiene una salvación ¿qué hizo esa persona y qué le recomendaste hacer? en este caso lo que nosotros estamos haciendo es una consolidation estamos consolidando todas las deudas en un solo pago con Carlos entonces estamos mirando que en este instante esta pareja en particular están gastando estantes 3060 al mes entre la casa los carros y las cuentas que tienen que estar pagando entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a pagar todas las deudas incluyendo los carros vamos a refinanciar la casa con un nuevo préstamo de 211 mil dólares y se está haciendo un pago nuevo el pago de la casa ya con todas las deudas va a resultar en menos de 1200 dólares entonces el pago sería de 1190 con 64 lo cual hay un gran ahorro ahora estamos mirando que la diferencia entre lo que ellos estaban pagando mensualmente con todas las deudas y lo que pagarían en el nuevo pago hay una diferencia de 1869 dólares con Carlos wow entonces en este caso aunque la persona tenía mucha deuda le pudiste con el equity que tenía la casa se pudo pagar todas esas deudas prácticamente lo que hizo fue un cachao hizo un cachao pero para pagar las deudas exacto correcto entonces esto es el tercer caso muy bueno en ese caso si haría falta refinanciar y lo que hizo fue un cachao y se quitó las deudas arriba y no aumentó tanto el pago mensual de su casa no aumentó mucho el pago de la casa pero esta persona tiene la parte de lo que les estaba preocupando es de que no les falta mucho tiempo para jubilarse y no querían tener la casa por 30 años o esperar hasta los 30 años para pagar la casa entonces lo que hemos hecho una vez es más es una tabla de la motorización como bien nos he hecho al principio y lo que van a hacer es van a añadir 810 dólares extra al principal lo cual les dejaría un pago de 2000 dólares lo cual todavía se están ahorrando un poquito más de 1000 dólares al mes en pago Juan Carlos van a hacer 2000 dólares en el pago y ahora se están pagando la casa en 13 años que todavía es mucho más rápido que lo que originalmente tenía la intención de hacerlo entonces vamos al caso 4 vamos al caso 4 y es que es el caso el cliente compró en el 2010 por 140 mil convencional a su casa ha subido mucho de valor está estimada a 250 con un crédito de 680 que se mantuvo el crédito se mantuvo igual esencialmente y en este caso estamos mirando muy similar estamos mirando un pago de 925 con todo una tasa de interés a 4% estaba muy bien la tasa de interés pero en este caso por lo mismo de que esa persona puso un poquito más de dinero en el obviamente al entre ya tiene tiempo haciendo sus pagos de la casa en este en este momento nada más debe 80 mil dólares son calos exacto entonces en este caso que hizo la persona esta persona lo que estaba estaba en una edad donde se va a jubilar en los próximos dos años uno de mis clientes en particular se va a jubilar en dos años entonces lo que estaban tratando de hacer es disminuir el pago el pago mensual de su casa su intención era que el pago le caigara bajito porque cualquier situación económica crisis o algo pues entonces ellos pueden pagar la casa super bien entonces si combino entonces de cuánto tenía de 668 se bajó a 405 o sea robo como uno cuánto iba a la cabeza el vino bueno si el nuevo pago serían de 521 con 66 ya con todo completo entonces aunque el interés subió un poquito más de lo que tenían originalmente de cualquier manera el pago le resultó muy bien y trabaja perfecto porque con una de las de las personas que tienen el seguro social con el seguro social el cheque de seguro social es más que suficiente para cubrir el pago de la casa y todavía y este caso se parece mucho al mío mira aquí se pudo quitar aquí se pudo quitar el el EMI el Morgan Insurer también por eso ayudó a que bajara en mi caso y aunque haya subido el interés aunque haya subido el interés el pago bajó el pago mensual bajó y ese fue igualito el mío que mi interés subió pero mi pago mi pago bajó casi a la mitad en el caso mío yo había pagado bastante al principal y es muy 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 parecido a esto vamos para el caso el caso número 5 y último este viene siendo el caso donde una persona una vez más tiene ya equity en la casa ya sea porque lo compró en buen momento o ha puesto dinero adicional o nada más una combinación de al buen momento y esencialmente la subida de las casas por cómo está el mercado una vez más esta persona tiene mucho equity y lo que están haciendo con este equity de la casa lo están poniendo están sacando el dinero para esencialmente comprar otra casa y esa es la persona que por ejemplo puede sacarle es otro cachao que también está aprovechando que compró en un buen momento o puede estar comprando otra casa o para otro negocio es la persona hay diferentes formas usted puede o bajar el principal de su casa o bajar el pago mensual de su casa o puede coger ese dinero invertirlo en un negocio o en comprar otra segunda casa eso es lo bueno ese es el algoritmo la fórmula de cómo invertir en real estate que con el mismo dinero que usted está sacando haciendo que el mercado va subiendo y usted usted tiene dos opciones en este país escuchen dos opciones en este país uno renta y le da el dinero a la persona que está rentando la casa o usted compra y se da el dinero a usted mismo y con ese dinero usted puede hacer negocio con el dinero que usted le hace al equity de la casa usted puede coger ese dinero comprar otras casas y hacerla repetir la ecuación pero mira cuánto le está costando sacar 83 mil dólares en Kianshan Juan Carlos el pago original de la casa era 925 con 85 y aunque nosotros ahora estamos haciendo un préstamo más alto pues estamos subiendo a un préstamo de 200 mil dólares nada más están pagando 1174 con 73 centavos o sea las diferencias son prácticamente de menos de 100 dólares por ahí vamos a decir casi 200 no de 25 son 75 de 75 y 58 son 120 no pasa de los 130 por ahí está 130 dólares esto bueno entonces bueno estos son 5 casos 5 casos que nosotros hemos elegido puede ser esto y que se parezca a alguno de ustedes pero yo siempre les recomiendo disculpa para los que dormí yo sé que hay mucha gente por ahí que dice ya me hicieron agua como ya me durmieron con toda esta cantidad de números y que me están hablando ahora porque cambiaron de idioma no hemos cambiado de idioma solamente que es válido y a lo mejor ojalá que hay muchas personas cuando usted ve su caso ahí usted si le va a prestar atención porque se va a aparecer en su caso y dice bueno este es mi caso vamos a ver que puedo hacer pero si no entendió y la hace un poco difícil pues llámenos porque nosotros le vamos a aconsejar según el caso la intención de nosotros es ayudar a latinos aquí y si te digo una vez que tuve un cliente que me dijo Juan Carlos yo él estaba ayudando a su hijo a comprar él estaba haciendo de Cosain estaba sirviendo de su hijo me dijo Juan Carlos gracias por todo ya él había tratado de buscar otro prestamista y yo soy muy malo para los nombres pero nosotros lo ayudamos ahora no me recuerdo si fue contigo o si fue con otro prestamista le ayudamos a conseguir esa casa yo creo que fue contigo él estaba ayudando a sus hijos y la cosa fue que me hizo el cuento de que él había refinanciado tres veces la prestamista que tenía antes yo creo no me acuerdo el nombre pero me dijo esto nunca se me olvida porque dice la prestamista que yo tenía antes me hizo refinanciar tres veces y no tenía sentido ninguno y dice Juan Carlos yo no veía las mejoras y entonces lo que hacía era que de nuevo empezaba en 30 años y no se le hacía ninguna mejora la idea de nosotros es ayudar a latinos acá nosotros de estos casos tuviste dos clientes que te han llamado y te han dicho en tu caso no hace falta refinanciar no te conviene refinanciar dése cuenta que cuando usted refinancia el prestamista gana dinero el banco gana dinero entonces aquellas personas que no tienen piedad que no tienen corazón y lo que quieren es un poquito más de dinero en su bolsillo esa persona le va a decir siempre es bueno refinanciar y no es así no es así ok por eso nosotros yo y Elvira creemos mucho en la karma y con los prestamistas que nosotros tenemos en ningún momento le vamos a decir compre o venda o refinance si no lo lleva y se le ponemos los números y usted le tiene que sonar los números pero hay mucha gente que se hace en bola y ese primer caso que nosotros le enseñamos cualquiera le dice mira te baja el interés porque le bajó el interés si se ve muy bonito y le bajó 40 dólares el pago mensual te estoy bajando el interés con nada más porque la sencilla te van a enfocar nada más en el poco de interés que te han bajado entonces no te va a dar la cuenta no te da la cuenta porque el equity no es mucho entonces aunque te baje el interés aunque te aunque te baje el pago mensual no te mete 10 años 10 años porque te cuesta dinero refinanciar entonces no vale la pena no vale la pena que en algunas ocasiones refinanciar así que les aconsejo que en este mundo del real estate busque personas sinceras busque personas honestas ok gente que realmente yo digo en este mundo y de cualquiera que sea su religión si usted hace bien usted va a recibir bien ok así que eso es lo que necesita hemos dado bastante muela como decimos nosotros bastante chanchara no sé como cuánto cómo se dice a méxico mucha práctica mucha práctica entonces las personas están esperando por ahí rifa ya por ahí hay gente que dice rifa 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 muy fuerte y entonces tiempo de la risa dice una última pregunta dice Ana Mesa si tu casa tiene asociación puedes rentar la casa todo depende si se puede rentar pero todo depende de la asociación hay asociaciones que no puede rentar ojo que son hay asociaciones que dicen prohíben solamente para propietarios y todo depende si lo estás comprando en un lugar donde es para personas de 55 años de mayor cada asociación tiene su propia restricción pero la mayoría de las asociaciones te dejan rentar la casa pero tienes que obviamente referirte como dices tú a las reglas de la asociación que son para viejitos o personas de 50 años para arriba tiene restricción de edad y entonces para rentar la puedes rentar pero tiene que ser a personas de la tercera edad entonces es un poco difícil rentar y hay simplemente asociaciones que simplemente punto no te dejan rentar solamente pueden vivir ahí los que son dueños de casa cada asociación es diferente mi consejo es que usted se lea siempre las reglas de la asociación tómese un día para leerse o más si se tiene que tomar pero léase las reglas por ejemplo yo antes no me gustaba la asociación ahora me gusta la asociación pero busco asociaciones que tengan porque por ejemplo que sean flexibles y que te den por ejemplo mi asociación me da una piscina mi asociación me da un acceso a los lagos me da acceso a un a un custodio que me está rodeando a cada rato y me protege mi casa es prácticamente como que si yo tuviera que pagar por una gente que me limpia la piscina tengo que pagar por una gente que me cuide la casa y por una gente que me también cuida lo que es el césped alrededor de toda la asociación la jardinería no la de frente de mi casa pero la de alrededor áreas comunes áreas comunes entonces prácticamente por mantener mi área bonita y protegida entonces yo estoy pagando la asociación entonces ahí si vale la pena cada caso es diferente así que consulte y a la mía nos dejan rentar la casa pero no nos dejan hacer lo que se llama short term leases porque no puedes rentar la casa en tiempos de un mes tienes que tener un mínimo de seis meses entonces hay restricciones a veces en el tiempo entonces en la de Henderson la casa de Henderson no puedo tener una lease mes a mes tiene que ser de seis meses bueno Elvira entonces a ver alguna otra pregunta dice Luz Alcantar dice ¿es buen momento para vender ahorita o no? si es buen momento para vender si es buen momento para vender y es buen momento para comprar y que es lo que va a pasar en un momento dado la casa venderla ya se está pasando desde el vendedor a un mercado de vendedores a un mercado de compradores va a haber un momento donde quizás en estos momentos tú puedes negociar los costos de cierre si espera uno, dos, tres años los compradores se hace un mercado más de compradores y usted tiene que casi que prácticamente obligatoriamente pero nosotros hemos visto ese cambio hasta en el mismo en tiempo de meses a veces el mes está de que todo es para el cero para el cero para el vendedor y cambia para compradores entonces la diferencia es que en uno tú tienes que ya en estos momentos las casas están subiendo muy, 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 muy poquito y tienes que ayudarle a los costos no a todo el mundo pero hay personas que te piden costos de cierre y entonces si quieres vender la casa tienes que pagarle al realtor tienes que pagarle a títulos y tienes que pagarle los costos de cierre del comprador pues entonces se te encarece un poco aunque gana mucho porque aquella persona que compró en un buen momento pues entonces le da la cuenta pero definitivamente si espera más pues entonces a lo mejor tiene que dar más al comprador o te van a exigir más el comprador a la hora de vender la casa y en ese instante tenemos a dos personas recuerda Juan Carlos que están en esa posición donde van a vender se van a deshacer de las deudas y van a comprar tengo como 3 a 4 casos en estos momentos personas que están vendiendo y comprando al mismo momento que es un buen momento ¿por qué? porque los intereses están comprando con intereses bajos y le están sacando ese dinero a la casa porque le sacan más dinero cuando vende la casa que cuando refinanceas ¿verdad Envira? si porque lo máximo que podemos sacar de valor de la casa en un refinanciamiento en cash house es el 80% exactamente entonces cuando cuando tú vende vende la casa pues le sacas un poco más de dinero a la casa y puedes comprarte la casa hay veces que compramos la primera casa y no es la casa ideal de hecho el 90% posiblemente de las personas compra su primera casa y después quiere un mejor lugar o una piscina en su casa o una casa de un piso no una casa de dos pisos o viceversa familia crecida o un patio más grande cualquiera que sea el caso entonces este es el momento para hacer esas cosas ¿me entiendes? ahora es el momento de vender y comprar y buscarse una mejor una casa más grande una casa en un mejor lugar como eso que hablamos ya entonces definitivamente este es ese momento donde lleva la transición un punto medio entre un mercado de vendedores y de compradores y si quiere hacer las dos voacciones pues estará divino ok entonces sí momento de rifa Elvira rifa vámonos la rifa comparte 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 yo quiero saber cuánta gente se nos durmió el día de hoy eso el primer pigo jajajaja 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 jajaja o sea ¿listo? ya estoy lista vámonos ya perdí práctico con ese bombo yo creo no 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 a ver si nos acordamos vamos a ver no 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 balanza ¿ve? ¿viene? viene viene un pedido de práctico es bien vamos 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 ah wow jajajaja ¿listos? 35 35 ¡35! ¡Madre mía! ¡Vacío! ¡Vacío! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Que si nos pedimos perfecto! ¡Vacío! ¡Edi se durmió! Dice Mimito saludos para Mimito que está por ahí Milada diciendo rifa, rifa saludos para aquellas personas que están conozcadas están acá con los telefónicos para vender ya eso prefieres que no dormiste tremendo nada que ya de esa explicación sí pero aquí sí lo voy a pedir la pregunta de los otros listo, listo, listo 17 17 sí tenemos tenemos un trabajo vamos a la persona para el ejercicio tenemos un ganador mira regrese con Carlos con quien dice 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 ahora no aquí siempre bien despierta tenemos un ganador y el ganador es recuerde que esperate antes que compartan recuerda que tienen que compartir si no compartes este video pues no ganas aquí si yo estoy dando usted debería también compartir comparte comparte estoy compartiendo regalos usted comparte esos videos porque no le cuesta nada aquí el mira le ha costado pero a usted no le cuesta nada bueno si ya tiene ahí va ahí va ¿quién es? ¿quién es? el suspensor estoy teniendo el el aire ahí Chris Cardell Chris Cardell mira que estaba estaba conversando Chris al principio de todo eso sí al principio creo que Chris fue uno de los que se salió porque no lo vi más por ahí vamos a ver si Chris bueno ¿qué pasa si Chris se salió del video? si una persona pone su número se va como este Chris todavía no sabemos si está o no está entonces por favor producción mándale un mensaje a Chris y si no se conecta a Chris entonces ya los que saben por ahí ponen conteo conteo escribe usted conteo conteo si al menos cinco personas escribe conteo quiere decir que ya porque muchas veces hay un delay hay una demora entre cuando estamos en vivo entre lo que estoy hablando ahora y la persona cuando lo va en su casa pero si a usted me pone cinco veces conteo que en cinco lugares diferentes tengo tengo ya llegó la señal así que quiere decir que se puede Chris que se desconectó y no está ahí entonces por ahí tengo ya Elias dijo conteo tengo Milady puso conteo aquí producción está poniéndole Chris Cardé despiértese conteo Eddie Magane eso tengo ¿cuánto tengo? uno dos tres cuatro Néstor dijo conteo a ver ¿cuántos conteo tengo? uno dos tres cuatro y Gillian conteo oh dice Chris ay está ahí mira dice en la pelota dice que pisando y pisando es quieto Chris pensé que te habías puesto mira ¿cuánta gente ya? si te demoras un segundo más te hago un conteo ahí está ahí está la cosa Chris en producción con el set que me gusta a mí gracias nos puedes poner por ahí sí vamos a ver qué es lo que tenemos a ver ¿qué quieres Chris? a ver ¿qué quieres Chris? mira ya hasta Alejandro ya había dicho ya teniendo más de cinco personas ya mira sí rosa también dice Chris está cómico está cómico esto bueno Chris tienes que elegir qué es lo que quieres qué quieres de esto acá qué quieres de estos regalos tienes un juego de cuchillos de diez cuchillos tenemos un sartén para que lo mires aquí de doce pulgadas que el sartén puede tener muchos usos uno puede ser darle un sartenazo a producción sartenazo tenemos el set de cuchillos que le ha gustado a Juan Carlos que está aquí en esa parte de acá que también puede tener muchos usos que también puede está cortando la competencia el chico ahora con esos cuchillos entonces tenemos el set de el speaker también dice Chris espérame espérame dice los cuchillos los cuchillos oye esos cuchillos me gustan porque son cuchillos dorados nosotros damos al diploma dorado vamos a enseñarlo acá vamos enseña enseña mira esto Chris cuchillos dorados están súper bellos un aplauso para Chris un aplauso espérate 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 antes de que Chris se gane hay que ver si Chris compartió Chris si no has compartido no te ganaste los cuchillos vamos a ver porque vamos a ver producción está revisando déjame revisar yo por acá nos adelantamos no de veras es verdad si ay por poco por poco porque la idea de esto estamos terminando y Chris no ha compartido Chris si no has compartido tienes un minuto para compartir en que facebook estás en el facebook 3 ahí es amigo de nosotros él es amigo de nosotros Chris tienes que compartir este video si no comparte este video tienes un minuto para compartir si no tenemos que hacer la rifa nuevamente ya compartió ya compartió ya compartió vamos a ponerlo por favor ponme producción tú tienes un minuto ya está en duplicate ya lo tengo aquí aquí está este es el facebook a mí no Chris es cubano Chris saludo saludo Chris ahí compatriota ya compartió le vamos a dar un like a Chris entonces ahora si un aplauso un aplauso para Chris bueno Chris que tienes que hacer mándanos tu número de teléfono y un mensaje de texto para mandarte la dirección y pases a recoger a nuestra oficina le dije la otra vez la producción le dije la otra vez la producción que pusiera en un lugar por ahí la dirección de la oficina y por eso 50 dólares más 50 dólares más le vamos a quitar la producción entonces Chris tienes una disculpa tienes una una semana para recoger tu regalo pero mira que nos puedes mandar un mensaje privado con tus datos con tus datos y entonces si le damos un recordatorio para que vayas a recoger una semana si no se recicla de nuevo entonces una semana Chris está por la Sahara y la Cimarron la oficina de nosotros somos vecinos a ver si no si no hagas esto déjame poner la dirección en Google para que las personas lo vean a ver donde pongo ahí 8330 ponme pon por favor ya va a salir ahí está esa es la dirección de la oficina para que soy 110 ahí te quedó te quedó te quedó chiquito te quedó chiquito entonces tenemos otro regalo más por rifar ¿verdad? uno más uno más este es la oficina si quieren mira por acá para que vean cómo luce la oficina me puedes poner compartirla al monitor por favor esta es la oficina de nosotros aquí está entre si se fijan Cimarron y la Sahara así como luce la oficina de nosotros ok ahí está aquí puede entrar por ahí y esa es nuestra oficina así que Cristina una semana para entrar la dirección 8330 aquí está Sahara Abner Suite 110 ok entonces otro regalo más en Pina uno más antes de que se nos vayan recuerden compartir 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 vamos Alvira vamos agarra el pombo bombo esa canción es mambo 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 me puse me puse me puse la salida en la directa vamos vamos a ver santo esto 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 está mejor que Otahola dice y y y y y y y y no yo no soy Otahola no tengo no tengo no la gente que no entiende que lo que está pasando está conmigo porque yo tampoco lo entiendo nada ellos no ellos porque Cris sabe porque hay un programa que se parece mucho a este que es que también es cubano el conductor cubano y muy parecido a este pero nada dale agua a eso el próximo el próximo next next 54 así es entonces que Chris si si quieres ya lo puedes sacar porque este es el último no tienes que ponerlo no tienes que ponerlo no tienes que ponerlo Chris recuerda darle like a la página de nosotros se llama Real Tolas Vegas para que a cada rato puedas estar ganando regalos como éste. 39, el 39, 39, lo tiene, 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 lo tiene. Hay una ganadora. Ah, perfecto. Hay una ganadora y esta es una top fan. Uuuu. ¿Quién tenemos por ahí? Probablemente son los top fans. Sí, tenemos una top fan de ganadoras. ¿Pero tú crees que la top fan se nos haya dormido? Ayer fue a la piscina y yo me quería conocerte, Juan Carlos, así que ahora sí vas a tener que estar. Ok. La ganadora es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el suspenso de matar? Nayer Rodríguez. Un aplauso para Nayer Rodríguez. Nayer Rodríguez, una de nuestras top fans y no la he conocido todavía entonces aún. No, y fue hasta el día de la piscina. No, lo quería conocer, pero... Ok, para la próxima entonces llámanos con tiempo para ver si yo pudiera estar ahí personalmente, tirarme la foto con... ¿Sí tienes producción de eso de las fotos que nosotros tenemos para... Sí. ¿Y tiraste con Nayer? La tiré con ella, claro. Ajá, ¿y la tienes ahí? La tengo ahí, te voy a poner las más. Ajá. Entonces vamos a conocer a Nayer, fue a recogerle uno de los regalos porque ella es una de las top fans y siempre va. Ahora Nayer, vamos a ver si Nayer compartió y Nayer por supuesto tiene que decirnos qué de estas cosas quiere, qué de los regalos que queda. Sí, ¿qué te gustaría llevarte el día de hoy? Producción, si puedes ponerle el C que me gusta a mí. Tienes que hacer todas las cosas a Zapiraón. Ahí está, tienes que hacer las cosas a la misma vez porque ellas están diciendo que este programa está mejor que el de otra hora. Entonces, si quieres le quita los calderos de arriba a la cabeza. Es que es muy agresión. Sí, sí, ese me dio más si antes. Entonces, Nayer, vamos a ver si Nayer qué quiere de estas cosas, vamos a ver. Yo quiero la bocina para escuchar música. Ahí está. Nayer, pues felicidades, vamos a ver si Nayer ahora compartió. Vamos a ver, pon aquí mi computadora, vamos. Mira, aquí tengo la foto de Nayer. Déjame ponme ahí mientras tanto. Bueno, aquí tengo la foto de Nayer, pero es que ya se lo tengo. Vamos a ver si Nayer compartió. Sí, compartió, ponme. A ver, Nayer. Ahí está, mira. Mira, Nayer se ganó esos cuadros la vez pasada. Con el modelo de mi producción. Mira, producción, que se piensa que él es modelo de la mesón. Entonces, pues Nayer se ha ganado dos premios en un mes. Ah, perfecto. ¿Y siempre? Es que, y el que persevera triunfa, saludo. Nayer, la próxima vez voy a ver si puedo estar yo. Esto, y vamos a ver, producción, ponme para ver si Nayer compartió. Ya lo tengo aquí. Y creo que sí. Ahí estamos. Aquí está Nayer y... Y aquí está Compartir por Felicidades. Así que partió. Nayer, como está el Photo Show. Y es un de la bocina que te sirve. No, 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 no. Ya cambió. Aquí es Rubia y en la otra foto es... Como ha cambiado. Muy bien. Entonces, mira la bocina, la bocina. La producción, puede quitarle. Bueno, qué producción. Mira lo que ganaste. Entonces, vamos a ver si puedo estar yo... Para entregarle esto a Nayer, personalmente. Nayer, saludos. Gracias por ser nuestra top fan. Gracias por estar ahí. Producido, si puedes poner, si quieres. Voy a estar en el chismo con el teléfono. Y puedes poner a otros ganadores que siempre están ahí ganándose cosas con nosotros. Gracias. Mira. Mira, aquí tengo a mi Nayer. La familia, sí. Mira, ahí sí estuve yo. Aquí, mira. Este fue uno de los... Oye, más nunca esta... ¿Cómo se llamaba? Siempre estaba conectada a la directa. Sí, estaba conectada. Parece... Él me dijo que se iba a mudar de estado. Yo creo que se mudó y cambió el Facebook. Mira, esto... Estos son otras... Una de las amigas de Nayer. Es de señora. Mira, ahí está Nayer. Mira, la que se ganó la sexta con un regalo. La sexta, mira. Eso es con los regalos de Sandra. Este también otro top fan. Mira, la que se ganó el Sartén. La que se ganó uno de los Sartén. Mira, el Sartén. Sí, ahí está. Para que vean. Mira, los quecholes. Mira, este es de la familia que siempre están conectados con nosotros. Ahí, estos son parte de nuestros top fans. Y aquí se piensa... Mira, la producción se piensa que es modelo. No, ahí no. Ahí tenía demasiados kilos de más. Ahí tenía demasiados kilos de más. Fíjate cómo es. Demasiado. Mira, la otra asistente. Ah, sí, mira. Entonces, bueno, estas son las personas que se han ganado regalos y que van a nuestra oficina. ¿Ya se ha acabado la producción? No, es mal, es mal. No, es que tenemos... Mira, eso también es regalo para tener... Hay gente que se repite porque aquí puede ganar. Mira, Heidi de Miami. Una de nuestras top fans. Saludos, Heidi. Mira, quecholes se ha ganado. Quecholes sí, a los quecholes se han ganado bastantes premios ahí. Pero bienvenido. Porque está por el campo borrante. Una cosa es así. Bueno, aquí están esas personas que han ganado acá con nosotros. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el de usted, el de usted empieza cuando nos llame, cuando quiere comprar o refinanciar o quiere saber cualquier cosa con respecto a Real Estate. Somos profesionales acá, latinos, al igual que usted, que estamos aquí para ayudar. Creemos mucho en la karma, en que dar es recibir. Entonces, aquí estamos para darle a usted toda la información. ¿Cuánto cuesta, Elvira, una consulta de alguien que quiera comprar casa, que quiera chequear su crédito, que quiera mejorar su crédito contigo para comprar casa? ¿Cuánto le costaría? Absolutamente nada. Cero. Por ninguna consulta. Cero. Y para ayudarle a usted a comprar casa, pues tampoco me tiene que pagar nada. Recuerde que los Real Estate compran, reciben dinero de las personas que venden las casas. Así que, si usted está comprando, aproveche. Y no deje que ningún reactor le pida dinero por comprar su casa. Que aunque no, no es ilegal, fíjate, que no es ilegal, pero no es ético. Y ya ganan dinero ya. Entonces, si quiere o le ha pasado eso, pues llámenos, que nosotros estamos aquí para ayudar. Somos gente latina que les gusta ayudar a los latinos. Nos vemos en un próximo programa. Recuerde que en el próximo, Sam. ¿No vamos a estar acá? No, vamos para California. Nos vamos a hacer la directa desde California. Así que hay que llevarlo real. Vamos a ver. Sí, yo creo que vamos a tener que decir que... Pero vamos a ver, Virgil, una, dos. Debes de tener esta canción, vamos a tener la de Luis Miguel, Cuando caliente el sol en la playa. Cuando caliente. ¿Puedes ponerla ahí, producción? No, vamos a tener que nos corten la directa. Ya no estamos ya, que la corten ya. Que la corten ya. Bueno. Entonces, bueno, nos vemos. Chao, que tengan muy buenas tardes. A disfrutar este fin de semana. Hágase de cuenta de que hoy o mañana es el último día. Y disfrute estos días como si fuera el último día. Así que disfrute. Disfrute. Pásala bien con su familia. Pásala al máximo. Y nos vemos en un próximo programa donde usted puede ser la persona que yo esté vendiendo en su casa. Con el favor de Dios. Nos vemos. Gracias. Gracias, familia. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.